Hola, ¿cómo están? Yo soy Amarí y estoy aquí junto con Prensa Libre y hoy les voy a enseñar acerca de cómo pueden ustedes empezar su propio canal de YouTube. Lo primero que tienen que hacer es obviamente abrir su cuenta en YouTube y para empezar, la verdad es que pueden empezar con su propio teléfono como este, pueden usar su cámara del teléfono o pueden irse más lejos y conseguir una cámara como esta. Esta es la cámara que yo uso para hacer mis videos de YouTube. La verdad es que es muy fácil de aprender, pueden ver tutoriales para aprender a usarla. También si ustedes quieren ir un poquito más lejos, pueden tener luz. Bueno, la luz natural es como que lo más recomendable, pero si ustedes van a grabar en un lugar cerrado, pueden tener una luz como esta que yo tengo acá. Lo ponen enfrente de ustedes junto con la cámara que van a usar para poder grabar su video. Luego tienes que escoger un programa de edición. Ahora los puedes descargar en línea o los puedes comprar y es muy fácil aprender a usarlos. El nombre, el logo o el diseño que tú escojas va a ser el que va a quedar en tu canal por siempre. Puedes ir innovándolo, pero es muy importante tener un muy buen logo y un muy buen nombre. Recuerda también que tienes que tener una idea muy clara de tu contenido. Puede ser que te guste grabarte a ti mismo haciendo recetas en tu cocina o maquillándote en tu cuarto, pero tienes que tener una idea muy clara. Siempre van a dar miedos e inseguridades. Yo estaba muy, muy insegura acerca de abrir mi propio canal de YouTube, pero al fin lo conseguí porque tú tienes que confiar en ti mismo y tienes que confiar en que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Siempre vamos a encontrar comentarios negativos al principio cuando postees tus primeros videos. Toma lo positivo de ello, toma las críticas constructivas e ignora todos los comentarios negativos que no te hacen crecer. Para informarle a tu público qué días vas a estar posteando tus videos, hay otras redes sociales que nos pueden servir de apoyo como Instagram o Facebook. Puedes escoger un día a la semana, dos días a la semana para postear tus videos e informarles a ellos qué días vas a postear. Es muy importante tener constancia en tus videos para poder así tener más suscriptores y tenerlos muy atentos. Y no olvides siempre ser tú mismo. Tienes que proyectar una imagen y la imagen que quieres proyectar es la tuya. Entonces no pierdas de vista el mundo real. Recuerda que después la gente va a querer conocerte y quieren ver a la persona que está en la pantalla. Y eso fue todo por hoy. Gracias por ver este video. Espero que este video les ayude y los motive a crear su propio canal de YouTube. Suscríbanse a mi canal de YouTube y no olviden seguir a Prensa Libre en sus redes sociales y a mí. Y espero verlos en otro video muy pronto. Bye.